Oye tía, como nunca había leído usted aquel libro que tiene allá de... ¡Ay! ¿No tú tienes viendo aquí el día de Ochoaimón? No, no, se ve que está por el día de la semana. ¡Oh, espera! ¡Está muy bien! ¡Ah! ¿A poco? No. ¿Una biblia? ¡Una biblia! ¡Levanten de la biblia! ¡Levanten de la biblia! ¡Levanten de la biblia! ¡No clamados! ¡Estamos en La Paz, Baja California! ¡Ay, a ver, a ver, una que se está divirtiendo más que todos! ¡Katia! 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 ¡No sé exactamente!